Martín, tres partidos jugados, tres ganados. ¿Cómo ves el equipo? Bien, tratando de ser lo más sólido posible. Tenemos un plantel largo que estamos tratando de aprovechar. Con gente joven y con gente más joven que viene atrás, pero bueno, fue un sumado de experiencia y tratando de capitalizar todo lo que hemos entrenado este año y la gana que tenemos de este año y medio y la gana que tenemos de jugar. Bueno, ¿cómo ves esta conjunción que decís entre experiencia, gente de muchos años, los chicos nuevos? ¿Se nota que se conocen, que juegan juntos? Ese es un club que hemos tratado de tener en Ferro a partir de poder mantener una línea de juego desde las inferiores, desde el trabajo de tantos años, de entrenar con los juniors y los tres equipos de mayores todos juntos, que a veces puede ser algo engorroso por la cantidad, pero hace que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, cualquiera de los que tiene que subir sabe a lo que tiene que jugar. Perfecto. Falta Manu, es el único. Y ahora lo estamos esperando. Con ansia ya todo indicaría que la próxima fecha lo vamos a poder sumar. Y nada, pidiendo que tenga minuto para sumarse a esta dinámica que él ya conoce. A seguir por este camino entonces. Muchas gracias. Gracias Martín. Gracias Martín.